En el momento en que menos lo esperaba, la vida entera de Pablo fue transformada por una colisión con Cristo. Aunque su pasado había estado lleno de amargura y destrucción, a través de su encuentro con Jesús recibió la promesa de un futuro lleno de justicia y redención. Porque no hay problema, ni error, ni fallo, ni defecto que pueda interponerse en el camino del perdón de Cristo. Al igual que le sucedió a Pablo, nuestra vida también puede ser radicalmente transformada, totalmente renovada y gloriosamente restablecida para bien en Cristo. Esta historia está inspirada en el relato bíblico de Pablo y su encuentro con Jesús resucitado. Aunque se basa en una historia real, hemos dejado que nuestra creatividad fluya para captar realmente la experiencia y las emociones de Pablo y otros personajes durante esta semana de Pascua. Bueno, los últimos meses han sido increíbles. Después de haber empezado como alguien radicalmente opuesto a Jesús y a todos sus seguidores, he dado un giro de 180 grados. En lugar de dedicar mi vida a ser enemigo de Cristo, la he consagrado a seguirlo. Creo que todo empezó hace un par de años. Me había propuesto perseguir y encarcelar a todo hombre y mujer que tuviera la más mínima creencia de que Jesús era el Mesías. Detestaba a todos los que creían en Él y en sus caminos y estaba decidido a hacerlos sufrir por ello. Para mí, Jesús era un blasfemo. Afirmaba ser Dios y estaba alejando a la gente de la adoración a Yahvé. El odio me envolvía de pies a cabeza y estaba obsesionado con desestabilizar la obra de Jesús y castigar a cualquiera que lo apoyara. Mirando hacia atrás, no puedo creer que haya causado tanto daño y que haya actuado de forma tan contraria a los caminos de Jesús. Lo que me sucedió mientras llevaba a cabo mi misión asesina fue algo que dio un vuelco total a mi vida, a mis creencias y a mi mundo entero. Fue como si mi corazón fuera sacudido, desarmado y luego vuelto a armar de una manera que sólo puedo describir como milagrosa. Todo sucedió de camino a Damasco. Me dirigía a esta ciudad en un arrebato de ira para localizar a aquellos que decían ser discípulos de Jesús. Ya había obtenido cartas de los jefes de los sacerdotes que me daban autoridad para llevar cautivo a cualquier hombre o mujer que creyera en Jesús, haciéndolos mis prisioneros. Tenía una ira incontrolable. Era despiadado y estaba lleno de odio amargo contra todo lo que tuviera que ver con Jesús. Estaba decidido a cumplir mi parte para acabar con Él y con sus enseñanzas blasfemas. Mientras seguía mi camino, lleno de desprecio por aquellos a los que quería oponerme. Me detuvo de golpe una luz que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su brillo punzante destelló a mi alrededor, devorándome en su resplandor sobrenatural. Sinceramente, nunca había experimentado nada igual. Era la luz más brillante que jamás había visto. Inmediatamente caía al suelo y me cubrí el rostro, incapaz de mirar, conmocionado y paralizado por su resplandor. Entonces, de repente, se oyó una voz que surgió de la nada. Era a la vez potente e íntima cuando me habló diciéndome, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo estaba aterrorizado y confuso, pero le respondí y le pregunté, ¿Quién eres, Señor? Por alguna razón, mi corazón sabía que aquella voz era la voz de Dios. Entonces, la voz respondió con algo que no esperaba oír y su respuesta cambió mi vida para siempre. Me dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es hora de que te levantes, Saulo, y vayas a la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Luego la voz desapareció. Me quedé atónito y sin habla, al igual que los hombres que habían viajado conmigo. Ellos oyeron la voz con la misma claridad que yo, aunque parecía que no venía de nadie. Permanecí un momento arrodillado en el suelo, intentando recuperar el aliento por lo que acababa de experimentar. Pero cuando por fin me levanté, no podía ver nada. Mis ojos se habían nublado y estaba totalmente ciego. Me sentía desconcertado, pero también, aunque parezca extraño, en paz y completamente a salvo. Pero aún tenía que llegar a Damasco, así que los hombres con los que había venido me guiaron y continuamos el viaje. Durante tres días enteros no pude comer ni beber y permanecí ciego. Cuando por fin llegamos, me sentía débil y frágil. Aún así no podía quitarme de la mente lo que había sucedido en el camino. Cuando por fin llegamos a Damasco, me puse a orar. Era lo único que podía hacer. Mientras estaba orando, tuve la visión de un hombre llamado Ananías. En la visión, él ponía sobre mí sus manos y mientras intercedía por mí, me era restaurada la vista. Pero Ananías era un seguidor de Jesús, un hombre del pueblo al que yo había intentado destruir gran parte de mi vida. Aunque él viniera aquí, seguramente me tendría miedo por todo el daño que le había hecho y seguramente habría oído los rumores del mal que yo había planeado causar en Damasco. Deseché esta visión y supuse que no era más que un producto de mi imaginación. Para mi sorpresa, no mucho después de mi visión, este hombre, Ananías, vino a la casa en la que me hospedaba. Estaba orando cuando él llegó y le oí llamar a la puerta y preguntar, «Busco a un hombre de Tarso. Se llama Shaulo». Entonces escuché sus pasos acercarse a mí y sentí sus manos posarse sobre mis hombros. Luego habló en un tono suave y amable y me dijo, «Hermano Shaulo, el Señor Jesús, quien salió a tu encuentro mientras te dirigías hacia aquí, me ha enviado a ti. Por su poder y a través de mis manos, te devolverá la vista para que puedas ver de nuevo. Además, te llenará de su Espíritu Santo y tu vida cambiará». Entonces sucedió lo más extraño. Fue como si me cayeran pesadas escamas de los ojos y al instante pude ver. Pero en el momento en que los ojos no sólo recuperé la vista física, sentí como si mi alma pudiera ver con claridad. Me parecía estar viendo mi pasado frente a mí. Pude reconocer todos mis actos destructivos y el error que había cometido al dedicarme a perseguir a los demás. Pero junto a los defectos de mi pasado, podía contemplar mi futuro. Un futuro dirigido por el mismo hombre que me comprometí a destruir. Vi mi futuro en manos de Jesús y cómo a partir de ese momento me dedicaría plenamente a seguir sus caminos, amar a su pueblo y llevar a cabo su misión. Después me bauticé. Mientras el agua me cubría, sentí que todos los pecados de mi pasado eran borrados por el perdón de Jesús y un nuevo sentido de alegría y propósito me invadía en su lugar. Más tarde pensé en cómo un encuentro con Jesús, una colisión inesperada con Cristo, transformó por completo mi vida tal como la conocía. Cambié radicalmente desde adentro hacia afuera. Mi forma de pensar cambió. Mi corazón adoptó una nueva actitud. Resurgió mi alegría y mi alma renació. Una palabra, una respiración, un momento en la presencia de Jesús fue suficiente para cambiar mi vida definitivamente y para llevarme por un nuevo camino que nunca antes había recorrido. De repente, todo me pareció perfecto. Los retos a los que me enfrentaría, las pruebas con las que tropezaría, incluso las batallas que se librarían contra mí, no eran nada comparado con el amor que sentí al conocer. y ser conocido por Jesús. Mi enfrentamiento con Cristo puso todo mi mundo de cabeza, pero colocó las piezas de mi vida en su sitio y redimió mi historia para siempre.